Muy buenos días, tardes, noches, ya, como lo estéis vosotros sintiendo cuando me estáis viendo. He querido aprovechar este momentito, porque si no, no hay otro momentito, es este y no otro, para poder dar claridad a un tema que me lo estáis demandando bastante. Entonces, yo sé que muchos no tenéis newsletter, yo sé que muchos no estáis en la comunidad de Telegram, yo sé que muchos de vosotros que me estás viendo ahora tienes esa inmediatez, lo quiero ahora y no mañana, no quiero registrarme, no quiero hablar, entonces, chicos, no me queda otro que decirlo por aquí, por YouTube, ¿sí? Aquí yo sé que si me la estoy jugando, veréis por qué, porque seguramente has topado nuevo con este canal y estar diciendo, esta tía, ¿por qué habla tanto? ¿sí? Porque hay comentarios también que lo veo. Pero, un saludo, si sintiéramos la energía y veréis todos los vídeos que hay, vemos que todos somos equipo, o sea, cuidado, cuidado con las críticas y cuidado con todo que me puede venir adelante, porque es normal. Estamos aquí, por eso nos ponen de frente, porque estamos acostumbrados a hablar, decir, pero, ¿sabéis cuántos no hablan y actúan? Voy a esos. Entonces, voy a ti, al que sabes perfectamente que estoy teniendo las respuestas a lo que te estás encontrando. Aquello que vas viendo y viendo y viendo canales y hay algo que dices, ¡ay, falta algo! Claro, que todos hablan con su propio código, pero no están dándole el permiso de decodificar el tuyo. ¿Qué es un código? El código es cuando uno capta una frecuencia, un destello, un sonido, aquello, un fractal, y lo puede dar justamente la interpretación en el mundo de la materia. ¿Por qué? Porque primeramente estaremos trabajando con las esferas de arriba, que es el intelecto, luego están las esferas intermedias, que sería lo emocional, que ahí todo el mundo se pierde, y luego estaría la parte, que se le llama también Mahut, ¿vale? Pero son los chakras, son las esferas más de acción, donde todo el mundo se queda ahí accionando en la guerra, pero no accionando hacia el amor. ¿Por qué? Porque es, claro, cuando tenemos mucha luz y la hemos convertido en sombra, porque no nos da tiempo a ordenar, nadie nos dice cómo funcionan las cosas, y encima cuando queremos ponerle orden, le han cambiado el nombre, pues claro, normal, chicos, así que a un aplauso a todos los que hemos llegado aquí, porque, oye, no era fácil llegar a este punto, ¿eh? Pero respira, lo hemos conseguido. Estamos en un momento donde, ¿no? Yo aquí ya tomándome, pues, mi achicoria, ¿eh? Achicoria, yo os aconsejo un poquito de cacao, cacao 100%, y un poquito de stevia, nada más, probarlo. Bueno, sí, yo a mí me gusta comerlo así como me enjunje y le pongo avena, que hay muchos de los míos, avena, sin gluten, un poquito. Pero bueno, diciendo este pequeño break, que ya sabéis que los que estáis en entrenamiento consciente os... Ya creo que me fui más alimentación consciente, pero es importante. Si estás aquí, seguramente te estarás tomando tu café, estarás desañando conmigo, querrás decir, ¡ay, vuelvo a escuchar a Lore! Pero bueno, esta vez va a ser diferente. No es una forma de decir, ¡tenéis que hacer! ¿Qué pasa? No, no nos está pasando nada. Simplemente son momentos de ordenarlo. Veréis que hay otros canales donde hay personas que ya están hablando de otras fuentes de información, y es correcto. Vamos a mantener el focus, ¿vale? Hoy quiero hablar directamente a los que estáis preparados para tener una continuidad. Pero os voy a explicar un tema. No se puede lanzarnos al vacío si no sabemos dónde está vuestro propio algoritmo. ¿Cómo estáis teniendo esa perseverancia? Si realmente entendéis la posición que representáis. Si vuestras pulsaciones de luz están realmente atrayendo a vuestros guías que os representan, aquellos que hicisteis ese acuerdo, y que estuvisteis aquí para saber vuestra función a la hora de reeducar este planeta y de poder llevar a cabo una mejora planetaria. Ya da igual como lo queramos llamar. Tenemos un tropocientos millones de libros, chicos. Tenemos un montón de metodologías. Han venido un montón de maestros. Pero ya cuando hablamos de esto, es decir, oye, todos estábamos hacia el mismo barco, en el mismo barco, perdón, hacia el mismo destino, que no era tan difícil. Y aquí vamos a entender muchas funciones donde vas a decir, ¡guau! Ahora todo encaja, Lore. Sí, encaja toda esa locura que ha pasado durante tu cuerpo físico, tu entrenamiento. ¿Por qué? Porque hemos estado entrenándonos para entender dónde estaba tu verdad, dónde estaba tu impecabilidad, dónde estaba tu esencia. Si realmente estabas, por eso el canal se llama Resonando con tu esencia. Porque nos las ponen de todas las pruebas posibles para ver realmente dónde está tu verdadero ser. Y aquí, claro, no gusta cuando se nos muestra también una parte de la sombra que no es otra cosa de poderle dar la información correcta. Yo sé que si me estáis escuchando o eso sois nuevos en mi canal y estáis viendo esto, te puede chocar. Porque, bueno, por eso siempre os sugiero, os recomiendo que solo veáis vídeos míos solo de tres o cuatro años. La diferencia de cómo hablábamos y lo hago desde este punto porque creo que he sido entrenada para esto y yo entendí perfectamente mi jugada y de hecho lo hago de algo muy natural porque ahora entendemos todo. Entonces, te lo tomas con otra filosofía en la vida. No convencemos a nadie. De hecho, estamos aquí. De hecho, también os digo, cuando yo descuelgo el teléfono y en un diagnóstico consciente ya nos conectamos, es decir, lo primero que digo es felicidades porque, ¡guau! Yo soy simplemente la intérprete. Yo simplemente esta es la capacidad de la que puedo estar viendo. Y el igual que vosotros me estáis escuchando a mí, yo también tengo que escuchar a otros maestros, a otros compañeros donde hacemos de recordatorio. Pero hay un punto muy importante en la vida. La disciplina, la perseverancia, el tener, ¿no? Sobre todo el entrenamiento de poder hacer y darle forma a tu luz, eso cambia totalmente tu destino. ¿Y por qué? Ya sea que estemos todos en esta resonancia y os resuena justamente mi información porque es más compleja, veréis mucho, si os fijáis, empezáis por el Reiki, empezáis por el Yoga o empezáis a tener un poquito de unos hábitos más saludables, ¿no? El entrenamiento, vamos a ir al que entrena y empieza, no, yo soy saludable, yo ya he dejado de fumar, ya he dejado de beber, yo ya no tomo azúcar, ¿no? Ya empezamos con esos hábitos. Pero hay un entrenamiento de hacerte cada vez más pro, ¿no? Es como, ya es una maestría. Entonces, es como aquel que tiene una habilidad patinando o aquel que tiene una validad haciendo masa, dices, ¿pero cómo lo haces? Yo hago así y se me cuela el dedo, ¿no? ¿Habéis visto los de la masa de la que hacen pizza? Todo es, por eso se dicen que el hábito hizo, aparte, perdón, el hábito hizo al monje, ¿no? O no estoy diciendo bien. El hábito hizo al monje. Cric, cri, cri, la práctica hizo al maestro. Perdonad por esta parte, pero no creo que lo cortes hoy así. La práctica hizo al maestro, ¿sí? Entonces, no sé por qué, esto también nos está pasando bastante, como decir, Lorena, me he quedado ahí colgada. Pero hay que tener cosas también naturales de la vida y es así, hay que tener naturaleza y sencillez porque si no, mira, si tengo que hablar para los que están aquí que son, que solo se hacen un personaje para poder salir en cámara, lo llevo mal. Si tengo que hablar para que está esperando solo que se respondan sus preguntas, también, porque tampoco se le pudiera dar así como si nada cuando ellos no saben también qué parte entregan. Entonces, cuidado porque esto es muy complejo. Por lo tanto, volvemos a la volada y al centro otra vez. Por eso veis que cuando hacemos una clase de fragmentales hay mucho más en focus, ¿sí? Hay focus, hay determinación, hay parte donde no se sale porque se responden preguntas y eso es donde quiero ir. Cada vez ya estáis viendo que se hace más complejo este tipo de exposición. Lo digo yo, cada vez cuesta más porque os está pasando a vosotros ahora que yo venía contándolo hace tres añitos atrás, pero los que estáis ahora empezando a sentir esto y los que estáis en esta frecuencia conmigo no reís. ¿Por qué? Porque eso os pierde, os confundís con las palabras, va tan rápido la velocidad que no sabes dónde ha dejado la frase, es decir, no sabes si te equivocas o no, si estás diciendo bien la frase. Nos está pasando porque estamos decodificando un mensaje que queremos que llegue a todas partes de la mejor manera posible sin que haya injerencia. Imaginar, ¿no?, que esto es una habilidad. Muchos decís es que es una habilidad hablar para todos porque, Lordi, estabas hablando para mí, no para mí, pero bueno, estamos hablando para la intención. Pero vuelvo a comprimir, vuelvo a compactar y voy a poner justamente la intención de este mensaje para no ir tan lejos. Estamos en un punto donde es importante ver si somos capaces de llevar a cabo el propósito por el que estamos aquí. Entonces, ya visto, lo visto, cuando me preguntáis, cuando estáis todos viendo cuál es el paso a seguir por el diagnóstico, por las guías, ¿no?, por la guía galáctica. Lo único es que no sé qué diferencia hay en la guía galáctica. Yo no sé qué diferencia hay en el diagnóstico. No sé por dónde empezar. Tienes tantos cursos. Hay tanto en la academia. Siento que no estoy en tu nivel. Quiero que esto se quede claro, ¿vale?, en este momento. El nivel es todos partimos de un mismo punto. Luego uno se ha ido perdiendo más, se ha ido manchando, se ha ido confundiendo, ha cogido más datos. Entonces, ahí hay que desaprender para aprender. No es mal. Muy bien. Es. Pero por eso hay departamentos, hay niveles, ¿vale?, para que tu mente, tu psique pueda captar el ritmo e ir a otros, ¿vale? Entonces, en estos puntos, sí o sí, tenéis que ver cómo funciona la academia porque hay varias fases. Al igual que todo en la vida, hay estaciones, pues también en la academia y en mi vida personal ha habido fases. Han habido fases donde ha sido un entrenamiento mucho más y hemos estado más desde lo mental y más hacia afuera, ¿no?, masculino, hacer, 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 hacer y ver, pues ese punto donde nos llevaba el año a tener más que lidiar con la parte karmática, con la parte residual y luego ya hemos ido subiendo y captando la energía de los que estamos más o menos en la misma dinámica para darle un lenguaje diferente que por eso muchos de los que estamos aquí nos estamos viendo porque muchos están especializados a ver cómo se desarrolla en el arte, otros compañeros en la música, otros en numerología, es decir, hemos visto cómo se ha ido perfeccionando a lo largo de toda esa trayectoria a cada uno en su don, ¿sí? Pero en este caso yo tengo, pues la habilidad de poder percibir la energía de las personas, entonces, punto a tu favor, bien, que lo percibimos todo, punto en contra, que es, o sea, es agotador, ¿vale? Porque cuando está todo bien y ahí hoy es un día espectacular, hace un sol radiante y todo está sincronizado porque nos hemos ordenado, está, y nos bajamos al pueblo, está bien, pero cuando tenemos que escuchar al colectivo, cuando se avecina o un eclipse o se avecinan movimientos donde la gente no está bien sintonizada, también tenemos que estar haciendo un gran esfuerzo porque lo percibimos y es muy incómodo ser muy intuitivo y muy clarisintientes. Aquí se empieza a activar todo en los claris, ¿ok? Entonces, importante, lo digo porque es necesario ya en estos momentos de la vida poder ver que todos los que estamos en un punto ya de saber lo que queremos, muchos estáis pidiendo cómo trabajar su luz, ¿sí? Cómo le doy forma, Lore, cómo le estoy dando, cómo sé que no me equivoco, cómo ya no volver a ir a patrones antiguos, cómo lidiar o cómo neutralizar esta familia, cómo desarrollar mejor la abundancia, cómo genero mi estructura, cómo sé que hay algo más allá, o sea, el cómo, ya el interrogante es interminable, pero sobre todo nos diríamos cómo saber disfrutar de este presente, cómo me puedo hacer más pasivo en este punto, disfrutar, ¿no? O sea, desde ese modo activo convertirme en el modo pasivo que también puedo tener más seguridad y tranquilidad de que no me está siguiendo un tigre, de que no segrego tanto cortisol, ¿vale? no estoy en modo supervivencia y puedo hacer que mi mente no se active sino mi corazón. Entonces, aquí es una habilidad, es una habilidad de cómo trabajas tus virtudes, cómo trabajas tus propias herramientas, cómo sabes reconocerlas, cómo sabes si es el momento adecuado de saber utilizarlas también y lo más importante, hemos conquistado a la bestia, ¿sí? Cuando conquistamos a la bestia, cuando podemos hacernos responsables y sobre todo ver dónde ha sido la falla, que no ha sido una falla, sino puedo corregirlo, hay muchas herramientas para hacerlo, hay muchas metodologías, entonces aquí ya no se trata de una en especial, es que cuando estamos en canalización, cuando uno se propone a decir qué soy, qué bajo, qué descargo, viene la magia, sucede, porque estamos yendo a niveles tan rápidos que las personas que estáis entrenando conmigo, lo sabéis, solo en un diagnóstico está sucediendo, es decir, nos hemos conectado y hemos hecho ya las ramificaciones para que te sintonices a tu verdadero akashico, a tu verdadera capa de información que te corresponde, que las demás que estaban atoradas se empiezan a disolver y esto es muy importante que se tenga presente porque no se puede solicitar un permiso de saber quién eres o tu civilización porque el ego lo pide. Esto creo que a estas alturas del partido por eso me gusta escucharos y leer los comentarios porque se os está poniendo a prueba en todo momento que te quieras reír, ríete, que no te lo creas, es normal, no te lo creas, todos, vuelvo a repetir, todos hemos pasado por lo mismo, pero muchos de los que estáis ya no reís y ya sabéis que hay algo más que atraviesa la pantalla, que ya no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo sino con la convicción de lo que sé lo que dice Leonia porque lo estoy sintiendo, estamos ahí, ¿no? Entonces, no hay otra forma ahora de hacerlo, solo nos queda esta plataforma, para nosotros trabajamos la valentía, trabajamos decir, se nos va a venir otra avalancha, estamos también siendo más visibles y cada vez que hay más visibilidad también hay más ataque, que no, o sea, que no es todo tan fácil como se ve, pero tenemos que hacerlo. Entonces, vosotros dais un paso y nosotros también. Mi paso es decir, cada vez hay que comunicar con más claridad, con más certeza, con más determinación. Entonces, estoy haciendo pues un llamado para todos aquellos que queréis de verdad, y lo digo porque estáis de alguna forma ahí atorados, de los que queréis tener una claridad en la interpretación. Porque muchos veis los vídeos y veis todo lo que se está dando, pero os encontráis, y esto es porque de ahí me gusta tener esta interacción con vosotros, estáis volviendo a darle vueltas y vueltas y vueltas. Y dándole yo también a todo este sentir y todo el mensaje y esa certeza, digo, vamos a ver. Si el ojo ve lo que la mente entiende, es normal que haya tanta disonancia y tanta incertidumbre ahora mismo en este plano. Si es que nadie se está poniendo manos a la obra, nadie está en la acción, nadie ha reconocido sus emociones y las he puesto en práctica, porque nos viene todavía el pasado de recordatorio que es lo que más abunda y no le estamos dando una dirección nueva. No hay unas herramientas actualizadas donde puedas presentarte. Entonces, fijaros, se habla porque está vendiendo, si no dice porque Lorena no sabemos que tú estás haciendo algo, si realmente estamos al servicio, estamos dando de más, decir, decir, y entonces estamos como malcriando al niño porque se acostumbra que todo lo tengo que tener porque hay tanta información que creo que todo me sirve, pero os está dando el karma directamente porque vosotros no estáis dando nada, os estáis alimentando el ego, os estáis alimentando el viejo yo, las ideas anticuadas que ya no sirven y lo digo porque yo estoy aquí y también me hago responsable de tener una estructura, de tener que pagar los impuestos, de tener que tener todo en regla y los que me conocéis lo sabéis, que aquí no se pagan B, lo digo por si alguno estaba ahí haciéndose de las suyas y todo lo que se está dando es para mejorar, para poder continuar, para tener calidad y focus a generar más ramificaciones, más colaboraciones y sobre todo más calidad en aquellos que quieren tomar una posición de acción, ya sea una empresa consciente, ya sea una maestría donde sea visible esa seguridad porque aquí sí que se destaca aquel que vibra diferente, no hablamos si vale más caro o no, hay una impecabilidad vibracional que uno ya elige con quien quiere trabajar, no sé si lo estamos viendo, que trabajar es un intercambio, es lo mismo, es donde le pones el enfoque, como lo queramos decir, pero fijaros, uno pone la intención donde es la intención para que eso esté llevando justamente un objetivo y si donde va a poner la atención las personas no lo están entendiendo porque no lo procesan, no están acostumbrados a ver la valía, la importancia de una estructura de un discernimiento consciente y sobre todo de el atrevimiento de la acción, porque me gustaría ver y creo que muchos de vosotros, la mayoría, están teniendo una ligera idea porque son autónomos, porque llevan una estructura, pero verdad que muy pocos estaréis aquí que lleváis empresas, esos que llevan a miles de personas, esos empresarios son imposibles de acceder, porque saben perfectamente dónde ponen su tiempo, dónde ponen el focus y qué calidad lo están retroalimentando, pues esto es práctica, dicen como es arriba es abajo, pero tener la habilidad de tener un orden representa lo mismo, si inclusive yo, que por eso ahí también nos dan el toque, no somos coherentes a la hora de cómo estamos direccionando, cómo estamos recordando la humanidad que tome esa disciplina, ese cargo de responsabilidad de que no te quedes en el mundo yuppie, ¿sabes cuántas personas escucho que se quedan en el mundo yuppie? No, porque yo estoy viendo a ver qué me dirán, yo confío que mis guías me digan, sí, entonces tus guías te van a pegar a la puerta y me dicen, oye mira ya te hemos preparado la sala, ya tienes preparado a todos tus clientes, mira esta es tu agenda, ¿sí? Vas a llamar de tal hora a tal hora, te hemos puesto todos los días que estás disponible, mira, pero también te hemos puesto a todas aquellas preguntas sin responder para que les puedas atender cuando tú puedes una clase o cuando realmente te quieras formar para generar un taller y seguir dándole, ¿no? a los que estás atrayendo con tu capacidad de la sabiduría y maestría que tienes hoy. me parece que eso no funciona así. No sé si me estáis entendiendo. Hay un punto en la vida donde tú sabes perfectamente que nadie hace nada por ti y mucho menos la materia. ¿Qué vengo a decir con esto? Que si tú no muestras una actitud, si tú no muestras una responsabilidad, es evidente que tu vida se caiga, es evidente que no te llegue realmente lo que tú estás sembrando porque de hecho es que no has comprado ni las semillas. Por lo tanto, a esto sí que os invito a que cada uno de los que esté llevando a cabo un objetivo en su vida tenga la capacidad de entender qué representa cada ciclo, qué representa cada esfera. Por ejemplo, si hablamos de esferas mentales, está la fase 1 donde está todo el pacto donde fue generado en otra versión de mí que es muy importante porque se hablan de las líneas del tiempo, se hablan del parasitaje, saber la alimentación consciente, sexualidad consciente, se habla de todos los bloqueos energéticos y se habla de partes justamente como tener la base, es como tener los números. Pero aquí ya estamos, si ya cambiamos a la fase 2, estaríamos hablando qué hacer con esos números, ya empezamos a entender las ecuaciones y luego la que estamos es entender el problema. ¿Me explico? Es como tener resoluciones a los problemas que existen. Entonces, si estás en la fase que estás, verás que en la academia hay una fase principal donde pone nivel 1. Todo lo que pone nivel 1 son los que estarían más o menos apoyándote a decodificar una esfera que trabaja con tu luz. ¿Por qué? Porque está hecho con patrones, está hecho con meditaciones, está hecho con decretos, está hecho con descargas de ciertas pulsaciones de luz que fueron decodificadas para que justamente eso se lleve a cabo. y eso ya tenga un entrenamiento para que justamente reconozcas tu valía, reconozcas tu esencia y le des cabida. Si vamos a la segunda fase, a nivel 2, ya vamos por temas porque veréis también que hay temas. Está el arquetipo masculino, está el código de la familia, está justamente la sanación del clan, está padres conscientes, es decir, hay varios puntos donde se va llevando a cabo una parte de ti. Es decir, todo lo que se ha trabajado hasta el día de hoy en la academia tiene una parte importante en todo lo que representaba nuestros arquetipos. Es como todo lo que hemos ido arrastrando en las versiones antiguas para poder neutralizarlas hasta el día de hoy. ¿Ok? A partir de enero sí, 2024. A partir de enero 2024, todo lo que es la llamatrina, todo lo que ha sido justamente el código de la familia, lo que ha sido empresas conscientes, lo que ha sido sanación akashica, lo que ha sido arquetipo masculino, lo que ha sido desbloquea tu frecuencia, el entrenamiento consciente y el 888. ¿Vale? Estuve justamente en Inglaterra y pude decodificar lenguaje druida. Entonces, veréis que es algo ya más focus porque hemos accedido a varias versiones donde las pude concretar y pude estar dando otro mensaje diferente como otra estructura haciendo otra capa de luz para que podamos tener más orden a todo ese desorden, a todo aquello que no está ahora mismo ubicado correctamente en tu línea, en tu forma. Repetimos, en la vida hay muchos lenguajes distintos, ¿vale? Pero cada lenguaje tiene una connotación, vibración y ubicación. Si nosotros no sabemos cómo resuena una esfera, mucho menos la podemos hacer visible y mucho menos neutralizarla porque siempre está en nuestro campo de interpretación pero estorbando, no sabiendo cómo esto lo cancelo. ¿Se entendió? Entonces, esto es una parte, lo digo porque en la academia aparte que si se van a hacer vídeos donde explica cada uno y se explica perfectamente cómo está los, cómo, qué representa cada vídeo para que te ayuda a partir de la descripción vamos a hacer un extra para entender más detalladamente por qué te puede ayudar este punto. Pero, luego, esferas mentales ya quedó concluido. esferas mentales ya ha hecho un ciclo que todo este 2022 hasta 2024, 2023 queda como un curso completo donde las clases serán por tres, es decir, cada pack y cada punto que se vaya haciendo donde fue esta gran revelación después de Egipto fue algo muy potente que se empezó a canalizar desde estos trabajos planetarios, desde cada llamado, cada ciclo. Aquí hemos entendido lo que representaba la llama gemela, hemos empezado a entender cómo era nuestro doble cuántico, cómo hemos visto los procesos, es decir, ya hemos entendido varios puntos donde ahora es ya completamente neutral y empezamos otro ciclo nuevo, muy importante decirlo, para aquellos que le quieren dar forma a tu luz. ¿qué representa esto? Todos los que le quieren dar forma a tu luz es que ya hemos entendido como mínimo cómo hemos pasado por estas fases y es importante entenderlo porque aquellos que no entiendan lo que es un código o que no hayan tenido una activación o que no hayan entendido cómo funcionan las líneas del tiempo y el vocabulario, vamos a decirlo así, telepático o encriptado, los mensajes ocultos en nuestro holograma, claro, difícilmente pueden darle forma a su luz porque es que seguramente pueden estar dándole forma a una falsa luz. ¿Se entendió? Y esto es importante que para estar en este entrenamiento como mínimo tengan una base que representa este código, un código, haber hecho los decretos. Los decretos empiezan a tener una claridad muy fuerte en ya empezar a neutralizar y todo aquello que no está con el objetivo principal en nuestro desarrollo evolutivo de nuestra línea del tiempo. Ahora, ¿esto para qué sirve? Porque cuando ya estamos teniendo un entrenamiento, ya estamos reconociéndonos y entendemos el mismo lenguaje, de ahí es cuando ya empezamos a ver cómo es esa parte de colaboración, cómo están las funciones, cómo están estas misiones, ¿no? y aquí os pongo un ejemplo, nos están viniendo oportunidades de ir a hacer voluntariado a ciertas partes del mundo, cómo podemos colaborar, que es nuestro tiempo evidentemente, pero ya se comprime de una forma donde nos van a poner en posiciones y mantener la calma. ¿Por qué? Porque va a venir un cambio en la humanidad, entonces, este cambio de conciencia vamos a tener que trabajar muy bien el discernimiento para no confundirnos más. Entonces, esto es un llamado claro a todos aquellos que sí, pero no, sí, pero no, pero ¿cómo va a ver? Aquí es como empezar o al menos empezar con el entrenamiento de lo que vamos a hacer semanal porque hay preguntas, se pueden ir respondiendo semanalmente, si veo que hay mucha demanda abriré otro apartado de otra clase, pero es importante que se entienda que no podemos estar constantemente y sé porque viene una oleada grande, pero no se puede estar presencial, o sea, mandando audios cuando se nos va un día, porque creo que la coherencia de todas las posiciones es impecable, ¿no? Es decir, si yo estoy aquí porque estoy canalizando y os estoy entregando una mejor información porque ya la he trabajado, porque ya la hemos aprendido a discernirlo, porque tenemos ejemplo, porque tenemos testimonios, porque la vida nos demuestra justamente estos avances y hay más impecabilidad, hay más plenitud, hay más desarrollo y evolución, ¿no? Y todo se sincroniza, o sea, tenemos que seguir puliendo, o sea, os estamos mostrando también nuestra impecabilidad, nuestra determinación, cómo llevamos a cabo nuestros objetivos, cómo sabemos ubicarnos porque aquel que es capricornio, cuatro o tal, sabe qué parte le representa, luego al otro que está pues más volado, aquel que es más creativo, aquel que puede comprimir, todos hacemos un papel impresionante, pero también hay que respetar muy bien los tiempos y que ya no sean pagarés, porque es que no sé si entendéis que todas aquellas personas y lo estoy viendo todo el tiempo que pensáis que las cosas vienen gratis, os estáis haciendo realmente un mal a vosotros mismos, porque no estáis entendiendo que no es lo que te están dando, es el tiempo que lleva y decirle al maestro que te regale, es como decirle oye, picar a la universidad y porque quieres tú y porque bueno, yo soy una buena ciudadana, yo quiero que me des pues este tipo de estudios, yo quiero estar cualificada, claro, pero usted no demuestra ni que tiene una disciplina para llevar un trabajo, no lleva sobre todo el respeto, decir, porque tú y no todos los alumnos y todos los alumnos tienen que hacer una inscripción y esto lo vemos cuando somos madres, porque hay que pasar como mínimo por un orden, hay que pasar por un filtro, hay que pasar para decir, oye, ¿por qué tú sí y no? Y si fuera así el caso, tienes que demostrar por qué tú deberías pasar por los miles que están ahí a la espera, o sea, y eso se llama también que no se empieza así llamando la atención porque está rompiendo un ritmo, se llama como empezamos, se trabaja la humildad, se trabaja el decir, bueno, pues ahora me toca a mí también aprender y esto lo llevamos porque lo estoy diciendo aquí y estoy yo en dos academias también, no sé si lo he comentado en otras ocasiones, pero yo también estoy en otras academias, yo también tengo otros maestros, yo también tengo otras enseñanzas aparte de lo que canalizo, ¿ok? Aparte de lo que canalizo, yo me estoy formando constantemente, que eso es un respeto hacia vosotros, eso es un ejemplo a ver de que, ostras, antes no lo veía, ahora lo veo, bueno, mira, chicos, mira, pues cuando no lo veas, ¿vale? te pasará esto, esto, esto y esto, pero cuando lo veas ya estarás y sí, entonces puedes pasar a este nivel, porque el otro, ayer, conversando con una compañera, me comentaba, va, va, digo, vale, no, digo, estás en ese nivel, estás en la mente, no, no, no pasa nada, ¿por qué? porque cuando estás en la mente, no, es que todavía te viene el entrenamiento, todavía te tiene que venir aquello que te tiene que hacer ver que no hay nadie detrás, si no eres tú, tú te has puesto los arquetipos, tú te has puesto a todos aquellos que te están poniendo a prueba, y tú eres el que decide si avanzas o no, pero claro, cuando tú te tienes que dar el visto bueno, eres tú el que realmente sabrás si estás cualificado o no, si te atreves a dar un paso mejor y en qué champion quieres jugar, ¿sí? ¿por qué? porque aquí sí que ya cambia el juego, aquí ya muchos de nosotros tenemos un respeto donde ya están viniendo, pues, personas que están muy adentradas en la neurociencia, en la biodescodificación dental, ya estamos hablando de otras metodologías que existen actualizadas, renovadas, para ver, por ejemplo, el tema del seno, de la madre, el vínculo que tiene, pues, con la naturaleza, estamos hablando que estamos abarcando, y recordando otras habilidades que estaban ahí escondiditas, pero no lo estábamos viendo con la facilidad de hoy, y esto siempre se ha sabido, pero se ha ocultado porque quizás no estamos apreciando la luz, y para tener la capacidad de ser creadores, tenemos que tener como mínimo una responsabilidad, y una impecabilidad, por supuestísimo, porque aquel que es hábil con su luz, no genera injerencias, y mucho menos karma, porque cuando tú tienes una impecabilidad, de saber qué estás descargando, para qué lo estás descargando, y la utilidad que tiene, te dará más si realmente estás hecho y cualificado para tener ese orden, por eso mismo podréis entender mi posición, es decir, yo estoy, pero tiene que haber un orden, porque no se le puede dar la misma información, aquel que no quiere entender, como mínimo, lo que es una base, porque es como mezclar los cursos, entonces, el que va muy adelantado, se retrasa, y el que va muy atrasado, no entiende nada, está perdido, porque no hay un punto medio, entonces, todo es perfecto, todo está bien, nosotros estamos dando, pues, toda la capacidad necesaria, para decir, oye, es que preguntáis cosas que están resueltas, ahora, hay un punto en común, hay un filtro, hay un muro que no queréis romper, porque vuestro yo es del pasado, porque vuestras resistencias, vuestras creencias, porque no lo habéis sentido, hay otra parte que me hace, bueno, que es muy común también, y esto es lo que nos dicen, cuando empezáis a decir, es que voy a trabajar para, yo cuando trabaje el ore, yo cuando lo tenga, yo cuando me ubique, cuando, no, eso tú lo decides, el dinero no llega, o sea, esto va al revés, cuando tenga la casa, voy a estudiar, no, primeramente tú te haces grande, primeramente tú creces, primeramente ves cuánta luz traes, y entonces, todo lo que se quedó pequeño, se cambia, las personas no se van, porque son malas, las personas se van, porque ya dejaron de tener algo, que mostrarte, entonces se actualizan, aquellas que se actualizan, las vuelves a tener, en tu línea del tiempo, y aquellas que no se actualizan, no están, porque siguen teniendo, el pasado consigo mismo, entonces, digamos que, para entender, lo que son años luz, tenemos que entender, lo que es una perseverancia, y aprender a comprimir, recordar cómo se comprime, sin perderte, sin perder el hilo, y nadie pierde su esencia, por lo tanto, cuando tú estás comprendiendo, una larga trayectoria, en este punto, tú estás viendo, cómo se puede abarcar, hacia dónde puede ser, y todo lo que se puede mejorar, y ahí sí que ya empiezas, a nivel cuántico, por eso ya entras, en la fase, de la creación, aquel que ha demostrado, esa creación, porque eso ya, es como tú entrenas, y ya todos por libres, ¿sabes cuántas, cuántas personas seguimos viéndonos, y están en su línea, porque están haciendo, lo que vienen a hacer, esto no es para toda la vida, pero sí que vuelvo a hacer, ese recordatorio, para todos aquellos, que estáis parados, y lo gastáis justamente, lo malgastáis, porque todos tienen dinero, a este día de hoy, todos tenéis un papelito, donde pone el tiempo que invertís, esto significa, un papelito, significa el valor de tu tiempo, punto, cuando vosotros vais, y no lo quieres entregar, no estáis tampoco, dando la aprobación, decir estoy entregando, ese tiempo para mí, estoy diciendo, que ese tiempo, por eso, si veis, cuando hemos hecho, algún encuentro, y ha sido, algunos que, hemos estado presentes, que os digo siempre, primeramente, cuando me hacéis detallitos, se pone en un altar, y cuando hay sobre, se pone en un altar, porque es como, pasar justamente, por una gratitud, y sobre todo, una disciplina, que empezó con vosotros, no, yo no elijo, comprarme el bolso, elijo estudiar, no, yo no elijo, parranda, no, elijo estudiar, yo no elijo, y todo lo que estamos aquí, es por favor, hay un merecimiento, ya se trata de decir, no, es que no, es que estemos, es que aquí, hay una responsabilidad, que si no, alguien no lo hace, porque está así, hay que sentir, hay que fluir, hay que fluir, pero, ¿dónde está entonces, la estructura? ¿Dónde está, la nueva, la nueva humanidad? ¿Dónde está esa soberanía? ¿Dónde están los valores manifestados, en las nuevas estructuras de luz? Alguien tiene que llevar una estructura de luz, pero sin que le duela, sin que le pesa, sin que se, es que se entiende, claro que muchos estáis canalizando, dicen, no, es que lo hacen gratis, claro, pero los planetas que ya entendieron, las posiciones que tienen todos, y no existe el dinero, los que no se enfadan, porque uno tiene más, y el otro tiene menos, porque no se ha forzado, no sé si me estoy explicando, entonces, estamos intentando mezclar, bueno, están intentando mezclar, conceptos, de que son razas diferentes, son de, de conciencias, de años luz, de otras civilizaciones, de otras galaxias, con otras pulsaciones, con otro entendimiento, y de otro ecosistema, totalmente diferente, al de la tierra, entonces, claro, cuando llegamos aquí, hay una disonancia cognitiva, brutal, porque, nadie se para pensar, ¿qué hago yo? Entonces, eso lo cambia todo, cuando digo, ¿qué hago yo? Pues yo, empiezo realmente, adentrarme, a una forma, de entender, mi vida, por eso dicen, que para entender el universo, entiende de tú, y como es arriba, es abajo, porque cuando empiezas a entender, todos los detallitos, lo ves, cuando estamos bien, las flores, se iluminan, ¿verdad? Nos ha pasado a mí, por ejemplo, todas mis plantitas, cuando yo me voy, se vienen un poco abajo, de uy, se nota, y cuando yo vengo, les gusta, ¿no? Y cómo les hablamos, cómo las hacemos sanación, ya empezaron todos los árboles frutales, de hace dos años, a dar sus frutitas, curiosamente, el manzano, el primero, pero, es curioso, de ver que lo siembras como un palito, y ya tienen, realmente, pues su fruto, y esto te va dando, te va dando, y tomando conciencia, de que un día, pusiste la ilusión, y le pusiste la atención constantemente, hasta que ya se ha dado, y todo en la vida es igual, si tú te enfocas en ti, si tú estás bien asistido por maestro, yo sé que muchos tienen la habilidad de canalizar el plano superiores, pero hay otros que no, porque tenéis que pasar por el discernimiento, tenéis que pasar cómo unifico el cielo en la tierra, cómo hago mi equilibrio del hemisferio izquierdo-derecho, cómo interpreto lo masculino y lo femenino en mí, cómo sano las heridas que yo misma me causé, y generé por falta de información, entonces, hay mucho que ver, y cómo no colapsar, porque la mayoría de ecuaciones, se tiene tendencia a colapsar, y podemos enfermar, si no sabemos la dosis adecuada de cómo hacerlo, entonces, cuando uno empieza a escucharse, empezamos a respetar los ritmos, pero hay algo en común, hay una perseverancia, y mientras hay una perseverancia, y una actitud, que simplemente aquí es como actitud, perseverancia, y coherencia, ya está todo, son tres puntos principales, donde te lleva a estar en otra línea del tiempo, en otra frecuencia, con otros observadores, no es lo mismo tener un observador, decir esto no lo consigue, no lo consigues, a decir, estamos viendo tiempo al tiempo, que vas a llegar cuando estés preparado, o estés preparada, entonces, ya depende de uno, en qué champion se quiere ver, en qué jugada, y sobre todo, si eres feliz, porque si he llegado a este punto, creo que es evidente, que yo lo que hago, me hace feliz, solo tiene que ver mis clases de esferas, o cuando estoy en comunicación, yo me podría pasar todo el día, hablando, pero es que no llegamos, o sea, una cosa es hacer el diagnóstico, y otra cosa es hacer, realmente, responder, responder, cuando ya hemos cerrado, o sea, ya no hay horas, no se puede responder a la mañana, porque uno ya está en el descanso, se entendió, estamos trabajando, y respetando nuestros vehículos, porque también entendemos, que como es arriba es abajo, pero aquí tenemos que comprimir más el tiempo, darle forma a toda esa luz, que hemos descargado en el astral, y poder continuar, pero chicos, yo estoy segurísima, que mucho de lo que estáis aquí, está resonando con esto, gracias a llegado a este punto, y sobre todo, respetar, respetar el proceso de cada línea, es más, si tú no resuenas con esta información, si crees que esto no es para ti, o realmente es algo que te puede estar confundiendo, o lo ves desde tu filtro que no hay, está bien, quédate con otro vídeo, que a lo mejor, solo es un mensaje que te llega, y es correcto, porque no significa, que no vaya a dejar de hacer vídeos en YouTube, de hecho, estamos mejorando, para poder sacar pequeños cortitos, pero voy, principalmente, a todos los que sí queréis, a todos esos cientos de mensajes, que recibimos constantemente, de que Lorena, quiero una guía, quiero un entrenamiento, dime dónde hay un llamado, voy donde tú estés, ¿por qué? Porque lo estáis sintiendo, y eso lo puedo entender, porque yo pasé por eso, entonces, como yo un día dije, ojalá pudiese atender, como a mí me hubiese gustado, yo estoy haciendo, y le estoy poniendo, todo el amor posible, y toda mi entrega, que ya lo veis, que voy dando todo el tiempo consejos, y si lo estoy haciendo, de una forma muy sencilla y cotidiana, para que lo veáis, solo hay que ver los testimonios, solo hay que ver cuando os digo, cómo estáis, Lorena, ahora lo entiendo todo, es solo en un diagnóstico, en un diagnóstico, cómo se puede cambiar, y eso que no han empezado, ni el entrenamiento, y muchos, no habéis hecho, ni incluso, alguna clase, ni alguna activación, entonces, aquí, que por cierto, ya se habrá, enfriado hace rato, pero como me gusta, tomármelo frío y caliente, no pasa nada, aquí, os he querido compartir, este trozo, esta parte, seguramente, que ya haré, otro vídeo, más enfocado, a lo que está ocurriendo, pero, quiero, tomar claro, algo que tenía, sobre todo, mucho tiempo, por hacer, y era este vídeo, entonces, aquí lo quiero dejar, gracias por llegar aquí, si está este, dejaré, aquí, en la descripción del vídeo, el enlace, de la página web, y si queréis, estar, justamente, en el entrenamiento, de darle, forma, a tu luz, también decirlo, mandar un correo, o ya lo veréis, justamente, en la academia, pero, si todavía, te ha llegado más tarde, este vídeo, pues, que sepas, que se puede entrar, cuando se quiera, sí, siempre y cuando, ya tengas un entendimiento, y el vocabulario, y una resonancia, lo que digo, sí, porque si no, es un poco más complejo, pero, aquí, es tan, es tan, acogedor, el espacio, que no, no hace falta, realmente, a veces, tener, que ponerle tanta mente, pero, sí que, es aconsejable, para respetar, el proceso, de cada uno, porque, sí se da cuenta, que cuando todos somos, cuando todos estamos entrenados, da gusto, trabajar así, porque es como, son preguntas, tan, tan profundas, que nos hace volar a todos, y descargar, y estamos avanzando mucho más, no sé si se entendéis, que esto es un, esto es una ventaja brutal, que se nos ha dado, para poder, estar todos en la misma línea, porque todos, yo soy solo la que le pone la voz, a lo que estamos canalizando, todos a la vez, pero a través de las preguntas, como yo puedo leer la frecuencia, podemos ir, y decodificarlo, y verlo, al mismo tiempo, ¿se entendió? Y claro, la persona que a veces habla, desde un miedo, un programa, un ego, no se puede, porque, es como decir, oye, esto ya se tendría que haber entendido, ¿no? porque estamos llegando a una profundidad, de darle cabida, a otra conciencia, más elevada, que es la que se está, ahora mismo preparando, para este planeta, así que, en la Academia de Resonando con tu Esencia, veréis, todo esto, para mí un placer, ser, pues, aquí, la guía de todos vosotros, de lo que se está formando, y poder, tener esa gran distribución, y sobre todo, una gran red, consciente, de lo que estamos haciendo, y para qué lo estamos haciendo, un besito, y espero que, nos podamos ver, próximamente, en, en todo este entrenamiento, hasta luego.